¿A dónde vas? ¿Cómo no voy a olvidarte o dejarte amarte? Hay amor para ti, ¿A dónde vas? Deja mi corazoncito, no te lleves mi sangre Hay amor para ti, ¿A dónde vas? Toda vez madrugada y aún no sale el sol Toda fiesta en la noche y afuera se unió mi amor Desde el momento, hablemos mi vida Pero por qué te vas si yo te hago reino conmigo Sin ti ya no hay amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón Sin ti ya no hay amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón ¿Y a dónde vas? ¿Cómo voy a olvidarte o dejarte amarte? Hay amor para ti, ¿A dónde vas? ¿Y a dónde vas? Deja mi corazoncito, no te lleves mi sangre Hay amor para ti, ¿A dónde vas? Toda vez madrugada y aún no sale el sol Toda fiesta en la noche y afuera se unió mi amor Es por un momento Hablemos mi vida Pero por qué te vas si yo te hago reino conmigo Sin ti ya no hay amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón Sin ti ya no hay amor Sin ella no hay amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ya se gozaron!